Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompañas de la experiencia, de la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con 11 pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente. Frente a frente. Frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. ¡Estamos sonando! Saludos muy córnicos. A todos los estudiantes. Frente a frente. Esta es nuestra cita diaria, siempre de lunes a viernes, después de las 12 del día. Vamos hasta la una de la tarde para hablar de fútbol, para hablar de deportes y de noticias en general. Un verdadero placer estar con todos ustedes a través de M3 Producciones, M3 Estéreo, la alternativa, a través de ColombiaSport.net, el deporte de Colombia en la red, y todas las emisoras que tienen nuestro sonido. También estamos saludando a todos los que llegarán luego al podcast de ColombiaSport.net y al podcast de MarinoMillán.com.co, a quienes nos siguen a través del YouTube, a los que están a través de la 105.7 FM en Cali, la esquina para Cali, para el Valle, para el occidente colombiano. Un saludo muy especial hoy desde Cali, Bogotá y Filadelfia, en los Estados Unidos. Un verdadero placer estar con todos ustedes. Bueno, noticia hoy de la mañana, sin lugar a dudas, pues la presentación que han hecho en el equipo del Alrayán, de James Rodríguez, como nueva figura del equipo. La verdad que fue muy emotivo el recibimiento por parte de, no solamente la gente de Qatar, hinchas de ese equipo, sino también de la colonia colombiana, muchas banderas de Colombia, muchas camisetas de Colombia, y se veía realmente muy emocionado a James Rodríguez en su presentación esta mañana. Esperemos que le vaya muy bien, yo me ratifico en eso. Espero que le vaya supremamente bien a James Rodríguez, para que pueda ser un hombre que en cualquier momento le dé una mano a la Selección Colombia, si así el técnico Reinaldo Rueda lo decide. La FIFA dio a conocer los nombres de los árbitros para los Juegos de la Triple Jornada. Un venezolano, un argentino y un peruano. Jesús Valenzuela para Colombia-Uruguay en Montevideo. Patricio Lustó para Brasil-Colombia en Barranquilla. Y Diego Haro para el partido de Colombia frente a Ecuador también en Barranquilla. Saludo a don Jorge Piolo Millán. Saludo a don Marino Millán. ¿Qué tal, Piolo? ¿Qué tal, líder? Un abrazo grande para usted allá en la capital de la República. Me imagino, no le pregunto, como ayer con bastante frío, como es habitual, en la nevera, así se le llama a la ciudad de Bogotá. A mí particularmente me gusta, a mí me gusta muchísimo el frío. ¿Sabe por qué? Porque me da la posibilidad de vestirme diferente y eso me gusta, me parece bacano. Cuando viví en Argentina le cuento curiosidades o anécdotas de quien le habla. Pues Argentina es mucho más frío que Bogotá. Y me gustaba mucho utilizar los gabanes, ¿no? Lo que son los gabanes, que son las chaquetas largas, grandes. En Argentina los buzos le dicen pullover, el pullover, el cuello tortuga. Se viste uno muy bacano con botas. Eso sí tiene una particularidad del frío, líder. Y es que, ¿vos sudas? Eso es muy bacano para preguntarle al médico también porque el cuerpo humano sigue irradiando el calor, ¿no? Que necesita el cuerpo a través de la grasa, me imagino, y de una cantidad de componentes que tiene el cuerpo humano. Y a vos te sudan los pies y se zancocha horrible. Esa vaina es horrible porque suda mucho el pie. Y como uno tiene medidas gruesas, tiene botas, pues eso es como maluco. Y cuando se quita uno los zapatos después de haber caminado, por ejemplo, quienes fuimos universitarios allá o estudiamos en algún lado y teníamos que desplazarnos caminando, caminábamos largas cuadras y cuando llegabas a la casa te quitabas las botas y esas medias estaban mojadas sin importar el frío que estaba haciendo. Pero bueno, esas son cosas o pequeñas cosas del frío que no son tan agradables, pero hay otras muy bacanas como, por ejemplo, el evitar el tema del bochorno, muchas veces el calor. Y me gusta, me gusta demasiado el frío, líder. Sí, no, el frío es muy agradable. Yo diría que lo grave del frío o lo grave de Bogotá es cuando comienza a llover. Ah, cuando comienza a llover ya la cosa cambia. Pero el frío es muy agradable. Ahora, usted tiene frío y usted se echa una manta encima, se pone un saco o tal cosa para mitigar precisamente el frío. Situación diferente al tema del calor, ¿no? El calor es más complicado. Fíjense que yo que soy caleño, cada vez que voy a Cali, porque voy habitualmente a Cali, a mí me cuesta al comienzo, me cuesta al comienzo el calor. Pero bueno, el hombre es un ser de costumbres y se acomoda absolutamente a todo. Pero realmente el frío es, por lo menos para mí, es muy agradable el frío. Líder, ya tenemos desde Filadelfia a Marino, pero antes déjeme acotar lo último del frío. ¿Sabe que hay una cosa? Para quienes somos calentanos o quienes somos de ciudades o países donde, pues digamos que las temporadas marcadas no están y es más el calor que el frío, uno muchas veces llega a estos lugares y resulta que el frío tiene códigos. Hay códigos para el frío, es decir, hay unas normas para el frío y usted puede cometer errores graves como los cometí yo cuando llegué a Argentina porque yo llegué justamente en invierno. Yo llegué el primer día que arrancaba el invierno, llegué un 21 de junio cuando arranca el invierno y pues como tenemos esa vaina de la costumbre de Colombia de bañarnos todo el tiempo, yo me bañaba líder a las 10 de la noche para irme a la calle, pues a lo que fuera, a un bar, a una discoteca con un amigo y yo me mojaba el cabello y salía con el cabello mojado a esa hora. Pues en la primera semana tuve amigdalitis. Era terrible, me enfermé horrible porque hay unos códigos y por ejemplo la gente del frío pues obviamente si se baña trata de secarse el cabello antes de salir a la calle porque usted en un frío de una sensación térmica de 3 o 4 grados bajo cero pues que salí con el pelo mojado y yo salía con el pelo mojado y a la semana estaba con fiebre, con amigdalas inflamadas y hasta escupiendo sangre. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Bueno, ahí está Marino. Así es la situación. Ahí está Marino de Filadelfia, don Marino, bienvenido. ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal? Espero pues que estemos dando señales de vida, ¿no? O por lo menos una buena señal acá a través del audio. ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien, Marino. Perfecto, Marino, perfecto. Estoy escuchando como que te tuviera aquí en el oído. Bueno, mejor no podría ser. Pues bueno, no, pues hoy hemos tenido acá lloviznas, acá en Filadelfia, la verdad. Hemos tenido lluvias. Ustedes saben que esto por aquí, esto por aquí, el tema del tiempo es muy exacto, es muy preciso y con dos o tres días de antelación te dicen lo que se viene. Afortunadamente para mañana, que es cuando tenemos la tercera feria latinoamericana del libro, pues el tiempo estará pleno. Tendremos un sol radiante, tendremos una temperatura de los 25, 23 grados, 7 grados, es lo que dicen aquí. Y bueno, pues mañana estaremos en el gran evento al cual hemos sido invitados, donde vamos a exponer e interactuar con una cantidad de gente. Yo estoy asombrado realmente de la penetración que tenemos en el exterior. Me han llamado, yo diría que en casi todas partes de los Estados Unidos, colombianos inclusive, que se van a pegar la desplazadita. Están a una, a dos, a tres horas acá de Filadelfia y que van a acompañarnos mañana. De modo que va a ser algo espectacular. Aparte de ello, tenemos otro evento el día martes y tendremos el otro para el día uno de octubre. De modo que estaremos por estos días bastante ocupaditos con el tema literario, pero desde luego sin olvidarme de ustedes, primero que todo, que son mi familia y después de nuestra raíz, que es M3, desde luego líder. Bueno, qué bien, Marino, qué bien. Aprovechemos para preguntarte. Yo sé que los colombianos en cualquier lado del mundo pues siguen muy pendientes de las noticias de nuestro país. Eso no ha cambiado, ¿no, Marino? El colombiano sigue apegado a su tierra. En la gran mayoría, en la gran mayoría, y yo diría, también le botan bastante corriente al fútbol. Yo he aprovechado todo esto para hacer mis investigaciones. ¿Cómo nos pasa a todos nosotros quienes nos hemos ya informado dentro del periodismo durante tantos años, pues no perdemos esa vena de estar investigando, de estar averiguando, de estar preguntando, de consultar, de querer siempre saber más y más. Y te quiero decir, como ya alcancé a comentarlo por un instante, lo del Pipa de Ávila ha impactado muchísimo, mucho, 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 por tratarse de un problema tan personal, de un drama, de una familia, ¿no? Más allá de un deportista, porque Pipa ya no es un deportista, o por lo menos de competencia. Entonces, eso, y la actualidad de James Rodríguez, ¿no? La actualidad de James Rodríguez, las cifras que se manejan, ¿no? Lo que la gente piensa en cuanto a su partida para el fútbol de Qatar, lo que pueda venir, el futuro que le pueda deparar. La gente le vota corriente a esos temas, le vota corriente a esos temas, pero también, innegablemente, hay una atención en cuanto al tema político colombiano, a lo que se viene para las elecciones. Y el día de acontecer es cierto, yo creo que nunca olvida su paterno, jamás olvida sus raíces, jamás olvida su gente, jamás olvida su pueblo. Y así haya muchos colombianos que han encontrado un buen futuro por acá y que gozan de un magnífico presente. Pues, hombre, siempre están recordando su tierrita, como suele decirse. Sí, la tierrita, la tierrita que no se puede olvidar, ¿qué tal? Bueno, atención, Ospina va como titular hoy en el partido contra la Sampdoria, partido de la Liga Italiana. El Napoli tiene 12 puntos por debajo del Inter, que tiene 13. Ospina va de titular en el equipo del Napoli, que anuncia a Diloreno, a Raúl, a Fabián, a Ximén y Luzano. Esa es la formación 4-3-3 que tiene el equipo del Napoli. Va otra vez Ospina como titular, cosa que nos alegra mucho, Marino, porque es que Ospina no es su arquero, el arquero de la Selección Colombia, y Octubre está aquí a la vuelta de la esquina. Aquí a la vuelta de la esquina tenemos el partido contra Uruguay. Sí, lo que pasa con Ospina es que es un cheque al portador, es una garantía. David Ospina, sea titular, sea suplente, sabemos perfectamente que responde cada que viene a una convocatoria, a una eliminatoria, siempre está Ospina. No está metido en enredos, ese no se separa, ese no hace división o repartición de bienes, ese no anda en quilombos extraños, sino únicamente en su fútbol. Es decir, la noticia que pasa con Ospina, la noticia de Ospina es una sola, o es titular o es suplente. Pero es garantizado, me parece, a mí, ¿no? Sí, indudablemente, ¿no? El partido, como te digo, es partido de la Liga Italiana, que se va a jugar ahora, en unos minuticos no más, el partido del Napoli frente al equipo de... frente al equipo de la... Hoy líder, líder a propósito y hablando de todo un poco, hombre, ¡Como los locos! Sí, como en nuestro país somos tardados a la suspicacia, al chismorreo y a todas esas cuestiones. Que hubo de Messi, hombre, que estaba lesionado, ¿no? Que tiene un problemita y por otro lado, se dio en la cancha. Pues no, ya la gente estaba diciendo que no, ¿no? Que era el técnico. Pero qué cosa, ¿no? Y ya comenzaron los problemas porque sacó el partido, salió el presionado, ¿no? O no, así, líder. Mira, estaba viendo esta mañana... Mañana, bueno, en mi corte. El primer paciente... Ayúdame. En el minuto 90. Ya, en el minuto 90 más 5. Sí. En el minuto 90 más 5. Tenía en el... Ya, me acordé con el Mets. El partido lo tenían... 25. Y ganaron el partido del Paris Saint-Germain. Y por lo que yo vi... Lo que yo vi es que ya apenas es el segundo tiempo. Ese Paris Saint-Germain no juega bien. No juega bien. Mucho enredo. Mucho problema. Neymar peleándose con todo el mundo. Al final hubo una garrotera, pues, ahí con el arquero del equipo del Mets. Por algo que Neymar seguramente pasó y le dijo. Pero la verdad te digo, ese equipo no juega bien. Y entonces me ratifico en algo que he planteado acá. Si ese equipo no juega bien, el que se puede quemar es Pochettino. Ahora, eso le quiere trabajo, ¿no? Pero te hablo específicamente del tema Pochettino y el señor Messi. Que ya querían, pues, ¿no? Crear situaciones donde no existen. No, él se fue de la cancha. El día pasado que estaba lesionado. Inclusive, hay una cámara que le da un seguimiento a Messi durante todo el partido. Y enseñaron... Acá lo vimos en Estados Unidos. Perfectamente cuando él se lleva la mano, la pierna, se toca, se lamenta. Ahora, cuando un jugador sale de la cancha lesionado y pasa junto al técnico, no va de buena cara. No fue que tuviera un desaire con el técnico y nada por el estilo. Dijo, ¿acaso Pochettino es un pendejo, pues? ¿Acaso Pochettino acaba de llegar al fútbol? Primero que todo, su paisano es argentino. Luego son rosarinos como si fuera poco. Y después es una futbolista que sabe perfectamente lo que significa Messi. Y no va a entrar, pues, en discusiones pendejas con él. O, ¿no? En rivalidades donde sabe que llevan a perder. Entonces, sí, el jugador pasa al lado de él. Da la impresión de un pequeño desaire. Pues es el desaire propio de quien se va de la cancha lastimado. Y porque tiene una lesión que de pronto lo marginó en los partidos. Acaba de llegar a un equipo donde él quiere mostrar muchas cosas. Pero ya le estaban armando a eso a Bambuco Líder. Qué cosa tan horrible. Sí, sí. Qué cosa tan horrible, ¿no? Qué cosas se van dando. Marino, ayer hubo fútbol en Colombia. Pues, para todos los colombianos que están en el exterior y que preguntan. Ayer hubo fútbol en Colombia. Junior le ganó al conjunto del Atlético Huila 3 a 0. Lo del Huila todos los días huele más al descenso. Lo del Huila 3 a 0. Goles de Cristian Martínez, Borja, Carmelo, Valencia y Willy Ardita. Sí, tres goles. Tres goles del equipo juniorista. Y los dos equipos de Cali a la fecha estamos por fuera de los ocho, ¿no? Una gazapera que hay de 14 puntos ahí. Mírame esa tabla a ver que hay una gazapera de 14 puntos. La tabla está así. Nacional 28. La tabla está así. Nacional 28 puntos. Millonario 22. Tolima 19. Envigado 18. Alianza 17. Y Pereira con 15. El grupo de los 14. O sea, la zona 14, profe. Zona 14. Junior. Indio. América. Medellín. Bucaramanga. Y Jaguares con 14. Y luego viene la posición número 13. Águilas. Que también tiene 13 puntos. La equidad Santa Fe-Calí con 10. Pasto con 8. Patriotas con 7. Huila con 6. Once Caldas con 5. Y en el descenso. Gravetal. El equipo de las Achiras. El equipo de Luila. 94 puntos. Quintío 102. Pereira 103. Y Jaguares 108. Oiga, líder, 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 me escucha, y Marino, solo una acotación a esa conversación que tienen ustedes, porque es que aquí en Cali se mantiene diciendo, no, que es que Nacional no está jugando lo que normalmente debería jugar, que esto y que el otro, pero Nacional al América y al Cali ya le sacó una distancia bien prudente. Por lo menos América ya le dobló en puntos. Es que Nacional tiene 28 y América tiene 14. O sea, que ya lo dobló y eso que no juega bien Nacional, pues. Sí, sí. Es que lo de Nacional es bien curioso para analizar. Para analizar. El equipo por momento juega muy bien, por momento juega muy bien Nacional, pero por momento se quedan unos baches. Y yo he insistido, claro, cuando uno tiene cuatro goles en contra, difícilmente uno puede hacerle un cuestionamiento al sector defensivo. Si parte de los números, si parte de los números, difícilmente lo puede hacer. Pero si habla del funcionamiento, uno tendría que hacerle algunos reparos. Yo veo algunos reparos, sobre todo en la recuperación de pelota. Pero lo que es de mitad de campo para arriba, Nacional es un equipo, un equipo duro. Muy buenos jugadores de fútbol y jugadores que saben definir. En estos días también lo decía acá. Jefferson Duque tiene cinco goles y el segundo goleador de ellos es Jonathan Alves, que acaba de aparecer con dos goles más para tener tres. Y Jason Guzmán tiene dos. Y Harlan Barrera tiene dos. Es decir, es un equipo donde todo el mundo está haciendo goles. Sí, aquí estoy viendo la presentación de James Rodríguez. Ahí en vez de una cantidad de volcánicas, por lo menos en cambio, llamó volcánes a ellos. Todos los pilotécnicos. Hay una cantidad aquí, pues, de sabanados. La cosa más impresionante, con todas las sabanas encima. Y el hombre haciendo sus cositas con la pelota ahí. Está en directo. Eso es diferido. No, no, eso es diferido. Eso fue esta mañana. Esta mañana, sí, señoras, que estoy mirando ya esta mañana. Estoy mirando que la gente de Telemundo lo está repitiendo. Y estoy viendo los malabares del hombre ahí, en medio de todos los pocos, ensabanados ahí. Llegó al fútbol de Qatar el señor James Rodríguez. Una cantidad de ensabanados que seguramente estaban en la calle pidiendo que le regalaran una boleta. No, buscando, sí, o buscando a quién le pagaba el mes. Entonces, ahí está James con sus malabares. Vamos a ver cómo le va al hombre. Por lo menos va a tener la oportunidad de jugar, ¿no? Aunque yo estaba leyendo por ahí un trino de Mr. Chip, que le pegó una decapitada, la cosa más horrible. No sé si tuviste lo posible de leer ese trino de Mr. Chip, líder. Pero luego lo corrigió. Luego entró a explicarlo. A explicar que él quisiera ver a los grandes jugadores siempre en grandes ligas. Pero que James, como también se ha planteado aquí, James está en su libertad de querer irse para donde él quiera. El problema de él. No solo la libertad de líder, no nos digamos mentiras, nadie lo contrató, hombre. Eso, nadie lo contrató. Entonces, ¿qué querían? Entonces, ¿qué querían? Nadie lo contrató. Es que la gente, la gente andaba confundida pensando que fue que James eligió mal, que fue que James se equivocó. No, no se ha equivocado. Fue lo único que se le apareció a James Rodríguez. Nadie más se interesó en él. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Nadie se interesó en él. Entonces, agarró la única propuesta. Ah, que es muy buena. Que se va a ganar un billetal. La cosa más impresionante. Claro está. Estamos completamente de acuerdo. Pero eso no fue un capricho de él. Ni fue una mala decisión. Era la única decisión que quería. Todas las europeas donde podrían trabajar. Además, la última fue una de Turquía. Por allá un equipo que también estaba entre la rubia y la morena. Un equipo de Turquía que ellos decidieron no aceptar. Y apareció esto. Y venganos en tu reino. Venganos en tu reino. Y tomó. ¿Qué queríamos? ¿Qué nos jugará? Claro. Que se quedara ahí, pues, peinando el león. Oiga, líder. Líder y marino. Ya que están hablando ustedes de James. Pues, siempre que uno habla de James, como que eso va amarrado de Falcao, ¿no? Como los referentes. Me ha llegado ayer, en la noche de un oyente. O esta madrugada, no recuerdo bien. Un video del último gol del señor Falcao. Oiga, yo no sabía que Falcao, porque la televisión no mostró eso. Falcao fue en el tiro libre a hablarle a Bebé, a decirle dónde la tenía que poner. Se fue hasta el punto, se paró, le levantó las manos y le dijo, aquí tienes que ponerla. Ahí la puso y el gol. Eso es increíble, marino. Ese video del que me lo pide, lo mando ya mismo. O sea, Falcao dirigió el gol del último minuto del Rayo Vallecano. Él fue hasta donde Bebé y le dijo, Bebé, mandala allá. Él le señala dónde tiene que mandarla. Mandala que yo estoy allí. Y él va corriendo hasta allá, todavía no se ha dado la acción de juego. Y él se para lejos de los defensores, le levanta la mano donde tiene que ir la pelota. Ahí va la pelota, ahí va el gol. Yo nunca había visto eso en el fútbol, marino, jamás. Y líder, tengo ese video. Donde muestra el segundo a segundo donde le dirige. Falcao le dice a Bebé, ponela ahí, que ahí llego yo. Qué bueno, hombre. Manda el video, manda el video, fíjalo, mandalo. Ya se lo mando para que lo vea. Lo que pasa es que el video lo narra un muchacho que vio toda la acción y recocha, ¿no? Que le dice, estos bobos se van a dormir y yo me les meto. Es una narración. Pero mira toda la acción de Falcao. Hablando con Bebé, en el momento del tiro libre, va hasta el punto y le levanta la mano y le dice, aquí ponela. Impresionante, ya se lo mando, líder. Bueno, muy bien. Es como acabo de ver, también aquí me acaban de enseñar, ¿no? El seguimiento que le estaba haciendo a la cámara en el partido anterior a un mes. Y acabo de ver perfectamente las imágenes cuando se toma la rodilla, la pierna izquierda, la rodilla. Acá atrás en la corva, asienta, hace aras, vuelve, trata de caminar, vuelve y se toma la rodilla. Ahora se va por lesión de la cancha, aquí ya estaban inventando aventuras y cosas raras. Y lo de Falcao es exactamente igual. Falcao, ¿cómo se va el Rayo Vallecano o por qué se fue? No había más tampoco, hombre, por Dios. A ver si entendemos eso. Falcao, que lo queremos, que lo adoramos, que lo bendecimos todos los días. Yo le deseo lo mejor de lo mejor a ese muchacho. No está ahí para jugar en Real Madrid ni en Barça, como ya pasó por él. Está para ese equipo Rayo Vallecano. Y ahí en 45 minutos o 46 minutos ha marcado un gol. Y hasta va a la esquina. Yo estoy, Marino. Ponerla en tal parte que ahí yo estoy para cabezar. Marino, yo estoy de acuerdo contigo. Marino, yo estoy de acuerdo contigo. Es así, no es que les haya dado la gana. Ni al señor James le dio la gana de jugar a Qatar, ni tampoco a Falcao. Sí. Sí, Marino, te decía que estoy de acuerdo contigo en todo lo que dices. Pero yo jamás en mi vida había visto un gol como si fuera un entreno. Esto era un partido disputado a muerte. Era un partido donde si perdía el Athletic, iba a perder un invicto que tenía. Era por los puntos de la liga. Y eso parece una jugada de un entreno. Cuando vos estás entrenando y le decís al man, tenés que ubicarla acá, que yo acá llego por sorpresa para el partido que viene, esto y lo otro. Es que parece una jugada de entreno dentro de un partido oficial. Ya así más o menos como Villana es la tuya, Villana es la tuya más o menos. No, Marino, es que es impresionante realmente eso. O sea, yo le mandé el video a usted, Marino, para que lo vea dentro de un rato. Ya Rafa creo que lo está viendo. Es impresionante cómo dirige toda la acción del gol, Radamel Falcao García. Y ahí se ve que es la experiencia y que Bebé tiene el pie pues para meter en el centro donde él le dice. No está bien. Perfecto. Oiga, Sampdoria va perdiendo ya 2 a 0 con Napoli. Qué buena noticia esa. Ya queda, llegaría a 15 puntos el Napoli. Goles de Oshimeni y Fabián Ruiz. Uy, ese Fabián Ruiz, qué buen volante es, Marino, ese Fabián Ruiz. Te lo recomiendo. Te lo recomiendo, español. Fenerbahce 1-0. Va ganando el Fenerbahce. Gol de, no, contra el Tiresun. Alexis Pérez, el colombiano, está de titular en el Tiresun. Y Santiago Aria, Luis Suárez, titulares. Va acá suplente para el Granada Real Sociedad que arranca en unos minutos. Bueno, vamos a la pausa comercial y luego de la pausa. Bueno, quiero decirle que después de la 1 y 30 voy a convidar a un par de colegas y amigos. A Julio César Largo, Alberto Pérez López, que están por aquí. Me van a acompañar un ratito por la 1 y a hacer una charlita aquí de unos 10 o 15 minuticos. Vamos a la pausa y regresamos. La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente. Con un café, café del bueno. Con un café, café del bueno. Colombia se despierta y se toma un tinto. Qué rico es un ratito, con un tinto. El mundo es muy distinto, con un tinto. ¡Ay, la roja! Tomémonos un tinto y abrázame. Que Colombia es lo que quiero, tomar café. Tinto, trinto, trinto. Mi colombiano que quiero. ¡Tinto! Vuela que fue la que fue la vento, vento, vento. Tomemos café. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Chapea Aguilar Roja. Aguilar Roja. Aguilar Roja. Pasiones Condenadas. Tres vidas diferentes, unidas por el dolor y la muerte. Pasiones Condenadas. Otra obra literaria de Marino Millán. Solicítela con sus datos personales al correo electrónico m3producciones2012 arroba gmail punto com desde cualquier ciudad del país. Pasiones Condenadas. La novela del año. Credit Nomina en época de COVID continúa atendiendo las necesidades de nuestra gente. Y nuestros clientes así lo confirman. Mi esposo es pensionado, está en silla de ruedas. Credit Nomina nos ayudó con su servicio sin salir de casa con sus créditos digitales. Eso me pareció muy bueno. Y lo mejor, no me cobraron por la asesoría. Eso también me gustó mucho. Yo por eso recomiendo a Credit Nomina. Info 882-9242 Credit Nomina Si deseas un entrenamiento deportivo especializado, puedes hacerlo con StarFit.com Run-in, funcional, TRX y mucho más. StarFit.com Entrenamiento preventivo sobre lesiones deportivas. Estamos contigo. Trabajamos por tus metas. Propietario y entrenador. Estivo y Moscoso Info 311-727-8938 Síguenos en redes sociales como Arroba StarFit.com O en Arroba Estivo y Moscosos StarFit.com Tu salud es nuestra prioridad. Johnny, en tu primer día de trabajo, demuestra de lo que eres capaz. Tú puedes. Hermanita, sacarás 10 en ese examen. Tú puedes. Estos mensajes y todos los que cada mañana, cada día, todos los días nos llenan de energía y vitalidad diaria, son patrocinados por Tarrito Rojo, que con su fórmula única de JGB, lleva más de 90 años al lado de las familias colombianas para que siempre puedan decir ¡Tú puedes! Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Escuela de Fútbol Sao Paulo Cali Ven, entrena con nosotros y aprende jugando. Recibimos niños y niñas desde 5 hasta los 17 años. Estamos ubicados en el Polideportivo Bloques del Limonar, Carrera 65B, con calle 15. Info 304-521-6114 Sao Paulo Cali Formando Campeones En el Parque La India Elena le espera arepas B, chorizos, perros, pinchos, asados y la arepa tradicional con pollo y chicharrón, carne desmechada, queso y jamón o como la prefiera, hamburguesa tradicional y ahora la exquisita hamburguesa 100% carne angus, arepas B, calle 17, número 2624, barrio Santa Elena, domicilios 300-512-6767 300-512-6767 Fiesta, decoración, la hora loca Piñatería Don Roque Para tu celebración, fiesta de niños, fiesta empresarial y cualquier tipo de ocasión Piñatería Don Roque lo tiene todo Carrera octava número 363 y carrera novena 3621 segundo piso Info 884-1385-885-1793 Piñatería Don Roque M3 Estéreo La calidad no se improvisa Son dos máximos Frente a frente Frente a frente Paz M3 Стena M4 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 Paz Paz M4 Paz M4 M4 M5 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 Floro M5 M5 Don't hesitate To love, to live, to celebrate It's living like it's your last day Welcome to my world Everybody's gonna feel the vibe Won't you come into my life I wanna show you what this girl is like I want you to dance tonight and wait I just wanna say feel it so dance and let it go Everybody loves you now It's time to show the world That together we can make it right That together we can make it right Bueno, bueno, doce del día, treinta y seis minutos Seguimos a la antigua líder Está fallando el tema de las comunicaciones Pero pues yo lo tengo que sacar usted por donde sea Así sea por el canal de Agua y Lluvias Y aquí lo tenemos al líder Rafa Villegas Rafa, ¿vio el video que le envié o no lo vio? Impresionante Realmente impresionante Me quedé aterrado, la verdad Increíble, ¿no? Muy buen video Increíble Y además que la televisión no mostró eso Yo no sé si ese muchacho de dónde lo sacó O si lo mostraron, lo mostraron en algún programa especial o algo A mí me llegó ese video anoche Y yo me quedé Como dicen las mujeres Ya las señoras Paté de hígado Me quedé ahí Y dije, uy hermano Pero que esto parece un entreno Y lo peor es que los defensas Ninguno se da cuenta Del gesto que le hace a Bebé Y Bebé lo pone ahí Pues el centro Es increíble Sí, no, muy bien Bebé Muy bien Bebé ¿Qué cobro el de Bebé? Sí, porque la pelota le llegó ahí No, no, impresionante realmente Oiga líder Líder Me llega por acá hombre Información Sabes que nuestros oyentes son tan acuciosos Le voy a leer algo Esto lo pone Fútbol de Inglaterra Que es un portal Arroba Mercado Guión Bajo Inglés Dice así Diario AS Diario AS de España Asegura que se incorporó Pues habla de James Rodríguez Con una clausura Que permite a James Rodríguez Unirse al Paris Saint Germain De forma gratuita En caso de una oferta Del club parisino Cuando fichó por el Al Rayan Es decir Si esto es cierto Él llega al fútbol de Qatar Pero hay una cláusula Dentro del contrato Que si el club parisino Se interesara por él De alguna manera Él iría de forma gratuita Gratuita ¿Cómo le parece? No sé Eso hay que averiguarlo bien Porque lo que yo sí sé Es que cuando se hizo el negocio Del Real Madrid Con el Everton El Real Madrid No le cobró la transferencia Al Everton Es decir El jugador Le llegó gratis En sus derechos federativos Al Everton Ahora No sé Hoy Si James Rodríguez Sigue siendo O no Parte de los activos Del Real Madrid Eso hay que averiguarlo Porque eso no es Que el Everton Lo ceda O que Jorge Méndez Haya firmado eso De esa manera Sino si el Real Madrid Ha manifestado Que el jugador Ya es libre ¿Me entiendes? Claro Lo que me llama la atención Mucho de este trino Es que Están vinculando Directamente al diario AS Y aseguran que Se ha incorporado Con una cláusula Que le permitiría A James Rodríguez Salir en cualquier momento Si Paris Saint Germain Se interesa Y saldría de forma gratuita Pues la verdad No sé Esto da como una ilusión De que Ay ojalá que el Paris Se interese Para que él vuelva A un fútbol competitivo Imagínese James al lado de Messi Una cantidad de jugadores Pues ya sería como Una ilusión muy grande Pero pues Lo que usted dice es cierto Muchos cuentos Muchas veces En las redes sociales Y eso no es cierto Pero esperemos Es lo que se Por lo menos Se circula en este momento En Diario AS Y en las redes sociales En cuanto a la información De James Rodríguez Y su vinculación Al Al Rayan Si Hay que estar pendiente Del tema De su debut Tengo entendido Que perdió dos días Para terminar De cuadrar algunas cosas Y ya meterse Con el equipo Esa liga Tengo entendido Que estaba Comprando unas cortinas Hasta que no terminara De comprar unas cortinas No podía volver Al equipo Esa liga Tiene doce equipos De los doce equipos El Al Rayan Es el décimo Ellos acaban De perder Con el equipo De Xavi Hernández Acaban de perder Por goleada Ayer Exacto Y entonces Eso Certificó al equipo De Xavi Hernández En la parte de arriba Al Shaad En la parte de arriba De la tabla Pero termina De hundir También al Rayan Es decir James llega A un equipo Donde lo necesita Ese equipo Porque ese equipo Necesita salir De la posición Incómoda En la que está En la tabla Y meterse En la zona De clasificación De torneos En Asia ¿Sabes qué me parece A mí muy particular Líder Esto es muy particular Y es gracioso De paso es gracioso Cómo de alguna manera Póngale cuidado Lo que le voy a decir Cómo de alguna manera Estos jugadores Que han sido Unas leyendas Y que admiramos Porque es la verdad Yo admiro A James Rodríguez Y admiro mucho Al Tigre Falcao García Nos pone a mirar Equipos Y ligas Que uno Imaginen ¿Usted cuándo había seguido Al Rayo Vallecano? Eso no lo habíamos seguido Nunca Sabíamos que existía En España Pero que siguiéramos Al Rayo Vallecano Y ahora vamos a ser Hinchas del Al Rayan ¿Cómo le parece Líder? Al Rayo Vallecano Yo lo recuerdo Cuando pasó Hugo Sánchez Por ahí Que Hugo Sánchez Estuvo ahí En el Rayo Vallecano Pero de resto No tenía mayor referencia Ahora Yo creo que también Tenemos que ser gustos No solamente Claro La gran figura Falcao Eso pues Que no le quepa La menor duda A nadie Pero ahí hay otro Muchacho colombiano Iván Arboleda Iván Arboleda Primero con ellos Es arquero Para el equipo Del Rayo Vallecano Es cierto Y no se olvide Que ese bebé Que metió el centro Ese jugó En el Manchester United Ese no es Cualquier jugador Tampoco Pero jugó Jugó o entrenó Ah bueno Jugó igual que Que Joao En el Chelsea No porque Es que hay algunos Que no Que jugaron ¿Cuál jugaron? Entrenaron Si es cierto Eso es totalmente cierto Líder Líder Sabe que ayer Vaticinábamos Y hablábamos Con John Alegrías En el De Taquito con Marino Hablábamos De la posibilidad Que tenía Junior De pasar a la América Y tenía que marcar Dos goles Marcó tres Y se metió el Junior De Barranquilla Entre los ocho Y sacó a la América De paso Entonces lo que decía Marino es cierto Ayer con la goleada Tres por cero Frente al Huila Que es normal Porque el Huila No juega bien Y el Junior Tiene un gran equipo Pues por lo menos En cuanto a sus nombres Pues pasó al frente Líder Pasó al frente Y es decir Sacó a la América Del puesto ocho Lo que quiere decir Que hasta ayer Había una excusa buena Y era que pasadas Diez fechas América estaba Dentro de los ocho No pasadas diez fechas Porque había un partido Que le faltaba al Junior América está fuera De los ocho Entonces ya América eliminada De Copa América eliminada De Sudamericana América eliminada De Copa Libertadores América eliminada Por el momento Eliminada de la Liga Porque está por fuera Eso no tiene Otra sensación Y si no estoy mal Alegría Ser el que daba Los datos O no sé quién los dio De Juan Carlos Osorio De no sé cuántos puntos Que eran muy pocos Para todo lo que había disputado Y era un rendimiento Por ahí Por el 37 36% 35% ¿Usted sabe Líder qué pasa Cuando un técnico Acá en Cali Tiene un rendimiento Del 35% Lo echan de una Sea del Cali O sea del América Y hoy Juan Carlos Osorio Tiene una sombrilla Protectora Claro Juan Carlos Osorio Se ha hecho un trabajo Y él dijo Que iba a trabajar Con elementos De pronto No de la calidad Que ha trabajado En otros lados Sino un poco más bajos Y que iba a tener Una continuidad Y iba a tener un tiempo Pero si es grave La situación de América Muy grave líder Sí El Junior es séptimo El Quindío es octavo América Ya pasa al noveno lugar El Junior tuvo un salto De la posición 13 A la posición 7 En el campeonato Con esos 14 puntos Lo que está muy grave También es lo del Huila 94 puntos El Huila ya Se está condenando Definitivamente A irse al tema Del descenso Y en el tema De Osorio Es la expectativa Es decir Osorio Osorio es un hombre Que cuando llegó A América Yo sé que alegró A mucha gente Porque pues Osorio Es un tipo reconocido Es un tipo mundialista Por favor Y equipos grandes Como San Pablo Por ejemplo Y llega Y le pasa Lo que le pasa Y el América No camina Muy complicado Para Osorio Y para cualquiera Teófilo Gutiérrez Dos fechas Pero tengo entendido Tengo entendido Algo Rafa Tengo entendido Que el Cali Va a protestar Va a ir a los recursos De apelación Y una cantidad de cosas Apelar Porque Deportivo Cali Entiende que no puede Perderse a las dos fechas Su máxima figura Tienen un video La gente del Cali Dice que tiene un video Donde puede soportar Que no hubo agresión De parte de Teófilo Sino que fue Más bien como un tema Ahí como encontró Pero que no hubo Ningún golpe No hubo nada Un tema de boquilla Exacto Entonces eso es lo que Lo que dice la gente Del Deportivo Cali Y van a pelear Porque el tema pasa Porque no pueden perder Para los dos partidos Con Nacional Por Copa A su máxima figura Que es Teófilo Gutiérrez Claro que esa es la noticia Que Gutiérrez Se perdería los dos partidos Frente al Atlético Nacional En la Copa Colombia Porque le metieron Dos fechas Para Copa Y 93.423 Los mismos para Gustavo Torres ¿Cuándo los tiene que pagar Torres? Pues cuando en la América Si Torres está O en el equipo donde esté Va a tener que pagar Esas dos fechas En una próxima clasificación De Copa De Copa Colombia Álvaro Montero Dos fechas 393.695 Y las mismas fechas Y el mismo dinero Para Jorge Marsiglia Tienen que pagar En la fecha 11 Y la fecha 12 Tenía entendido Que Marsiglia Le han puesto Solo una fecha No tengo dos acá Le hicieron dos fechas A ver Oiga Yo te digo una cosa Yo no sé Pero La ley de la compensación O como Como miran las situaciones A vos no le puedes poner dos fechas Mire Montero Por esa agresión Para mí era más de dos fechas Es una cosa Además Era más de dos fechas Y llevarlo al psicólogo Para empezar Lo de Montero Es una cosa Loquísima Que yo no entiendo En el fútbol Porque Un arquero puede salir Detrás de un jugador Y empujarlo de esa manera Cuando nada más Le estaba haciendo La famosa cortina O sombra Que eso es normal Es habitual en el fútbol Y Marsiglia Si usted mira Esa acción Yo pensé que Marsiglia Le había pegado un golpe Y nada Lo empuja por detrás Y le da para dos fechas Yo no entiendo Realmente no entiendo Porque Marsiglia reacciona Porque es la reacción Hacia un compañero Que es agredido Por el arquero Montero Sí Es producto también De la grande ¿No? De la grande Hay jugadores Que no soportan Hay jugadores Que Que sí Que se agrandan Así de sencillo Se agrandan Y pierden Pierden los papeles Y yo creo que Montero Perdió los papeles Porque está agrandado Y además porque Como físicamente También es un hombre Corpulento Quiere ganar de grande Y tampoco Pues tampoco Bueno Adrián Ramos Renovó un año más Violo Un año más para Adrián 2022 Eso ayer lo veíamos En las redes sociales Pues sí Digamos que Lo dijimos acá también En el programa 2022 Estará Adrián Ramos A mí me parece que es justo Porque todavía le queda Ahora que lo entienda El técnico ¿No? Y que lo ponga Lo más que pueda Porque él Él ya está Ya en el término De su carrera Y hay que explotarle Lo que él tiene Yo creo que Futbolísticamente Le da Todavía muchísimo Es un jugador Muy interesante Pero pues si Le va a meter Un día Y le va a sacar Al otro O le va a dar Nomás 10 minutos Es decir Para mí en América Hay jugadores Que están puestos Yo armé una columna Vertebral líder De la América No sé si usted está de acuerdo Para mí El arquero es indiferente Porque creo que Novoa Taja también Como Graterol Los dos tienen Pero yo pondría Graterol Por el tema de que Graterol es el arquero Que ha venido con América Y que tuvo los títulos Entonces yo iría con Graterol Yo Yo iría con Graterol Pero pues si ponen a Novoa No me enojo Pero de ahí en más Por ejemplo Para mí Torres El central No puede moverse en el América Ese tiene que ser fijo Él y alguien más al lado de él Torres para mí es titular Paz es titular en el América Para mí no puede mover a Paz De ninguna manera El técnico Juan Carlos Osorio Más adelante De Iner Quiñones Y en Punta Adrián Ramos Esa es mi columna vertebral De ahí comence usted A ver Cómo puede pronto Estructurar Pero América Debería estar así De esa manera líder Me dice Hay que tener una columna vertebral Y usted acomoda Los otros muñecos al lado Usted mira cómo va Acomodando los muñecos Pero hay que tener Hay que tener una columna vertebral Indudablemente me parece que sí A mí me gusta esa columna vertebral Aunque te digo una cosa Ponderando todo lo que hace Torres Me parece que A mí me parece que es un gol Muy limitado Ajá ¿Te parece ilimitado Torres Pero es campeón Dos veces con América, no? Ah, no, no, no Es que yo no estoy discutiendo eso Volvemos al punto de los números Yo te estaba diciendo Hace un rato Hace un rato Te estaba diciendo Que vos no puedes criticar La defensa nacional Porque tiene apenas Cuatro goles en contra Pero esos son los números Pero cuando vas a ver el partido Te das cuenta Todos los hierros Que se cometen Pues haces un comentario En relación a eso Si aún me decís a mí Si aún me decís a mí No, no, no puedes tocar a Torres Porque Torres ya fue dos veces campeón con América Entonces me quedo callado Pero tenés que mirar cómo juega Y tenés que mirarle las limitaciones Y yo lo veo lento Y lo veo con problemas en el fútbol aéreo Y lo veo con problemas saliendo con la pelota A mí me parece Me parece a mí Que América necesita un central De mayor categoría Pero lo que pasa es que líder Ese jugador para mí Para mí Fue estandarte en la defensa de América Ese jugador para mí Fue de los que tuvo siempre Una regularidad en la defensa de América Para mí Y si usted me va a decir De limitaciones No le quiero hablar del resto Pues yo pongo a Torres Porque no le quiero hablar de Jorge Segura No le quiero hablar de Palacios No le quiero hablar de Ortiz Es decir Son tipos supremamente limitados No le quiero hablar de Kevin Andrade Por favor No me ponga a hablar de esa gente Entonces ahí Ahí me quedo con Torres A mí me parece A mí me parece No comparándolos con el resto Que tiene América ¿No? Porque lo que me estás diciendo Es que en el país de los ciegos El tuerto es rey Entonces me estás diciendo Que Torres es el rey ¿Por qué? Porque es que lo que hay al lado Tampoco es que funcione muy bien Totalmente de acuerdo Pero para lo que es el América Para mi gusto personal Para mi manera de ver el fútbol El América necesita un zaguero central De mayor categoría Un tipo que maneje bien la pelota Que maneje la defensa Que vaya bien en el fútbol Un buen jugador en líneas generales No estoy diciendo que Torres sea un mal jugador Estoy diciendo que me parece que tiene muchos vacíos Para ser el titular de América De hecho yo recuerdo mucho La parejita de Guimaraes Que era Segovia y él Y yo recuerdo muchas veces A Torres apagando incendios a Segovia Porque Segovia sí era lento Y yo recuerdo a Román Torres Espera a Torres Y decía Román Se me olvidó el nombre de este Torres Del Central Alegrías Se me olvidó el nombre de Torres del Central Jorge Segura No, no Del Central Torres Se me olvidó el nombre Y dije Román Pero él no es Román También lo corché Se me quedó aquí Torres, Torres El Central de América Marlon Se me quedó ahí el cassette pegado A Marlon Torres le vi muchas veces Y sabe que el oyente de América Sabe que es así Le voy a apagar incendios De los que usted quiera De Segovia Porque Segovia era muy lento Y quien cerraba siempre Como último hombre Era Marlon Torres Entonces Digamos que yo tengo Yo tengo una buena visión de Torres Tengo Claro Habrá partidos donde Habrá fallado Y no tiene ningún problema Pero para este América Y estos jugadores No Torres Torres va solo Va lejos Solo Líder Me dicen que está ya Marino Desde Filadelfia Así que Don Marino Siga pues ustedes de allá Sí Dije como 20 veces Marlon 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 No me escuchaba Bueno Lo que pasa es que hay una cosa Y estaba oyéndolos atentamente Es que es muy complicado Cuando decimos Pulano de tal Es el menos malo Entonces tiene que jugar siempre Porque es el menos malo De los defensores Eso se pone a pensar Como cuando Hablamos de un posible Presidente para Colombia O un próximo Presidente para Colombia Elijamos a este Que es menos bandidos ¿Cierto? Cuando hablamos de la alcaldía De Cali Vamos a elegir a Fulano Que no es tan ladrón Como este otro Entonces es muy complicado Así ¿Dónde? 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 Sí, sí Aquí estamos Se va un poco La señal de Marino Se nos corta Ahí me escucha bien Líder Usted sí Sí, no Yo te estoy escuchando bien Claro que te estoy Escuchando bien Bueno Pero me gustó mucho Ese ejemplo de Marino Me pareció muy bueno Cuando uno va a las elecciones Y entonces ¿Por qué me vas a votar? No, es que no hay por quién votar Entonces ¿Qué? No, voy a votar Por este que es el menos malo Sí, lo que pasa es que Yo le quiero entender A usted el líder y a Marino Pero para mí Marlon Torres no es No, está bien No, no está bien Para mí no es malo Es decir, yo lo tengo Dentro de los centrales Que en Colombia aguanta ¿Me hago entender? No, no, no Pero yo te voy a invitar Estaba haciendo aquí Una reflexión Una reflexión ¿Ya? Y cuáles son los saqueros Buenos que hay en Colombia Los centrales buenos Que hay en Colombia Hay que buscarlos Bien, bien detalladamente ¿Sabes? Entonces me pongo a mirar Yo te he cuestionado Te he cuestionado Lo de Nacional Te he cuestionado Lo de Nacional Entonces yo veo que en Nacional Emiliano Olivera Y ahora Jason Perea Se puede salvar ahí Medio Perea Porque Olivera Yo lo veo muy distante Pero Perea tampoco Veo los saqueros centrales Del Cali Menose Y Marsiglia A mí me gustan los dos ¿Sabes? Marsiglia y Menose Me gustan Los dos Veo Veo los centrales De Millonarios A mí me gusta Ginás Ginás me gusta Veo los centrales De Santa Fe Y yo digo Por eso los centrales De Colombia Son Jerry Mina Y Davidson Pero no te olvides Por ejemplo Que Tolima Tiene un buen central Que es el capitán En ese morocho alto Quiñones Creo que es Es muy bueno Sí, pero son jugadores A ver Es que es A ver ¿Cómo lo explico? Es como diría Maturana Es la sensibilidad Que cada uno tiene Por el fútbol Ese es un fútbol Que sí Que rinde Que va Que pega Que es grandote Pero con la pelota abajo Va a salir jugando Con la pelota Por Dios Se complican A ver líder Que me dicen Que Marino Vuelve a recobrar Ya el sonido Marino Lo escuchamos Marinoski Se quedó pegado ahí Conectando Bueno Esperemos a ver Si de pronto Porque estábamos Justamente con la llamada Con Marino Sí, sí líder Es eso Es eso Lo que pasa es que Ahí usted me pone A pensar mucho Y no es un tema Para controvertir Y para agarrarse Y pegarse Pero imagínese Que si Marlon Torres O si América Necesitara un mejor central Con ese central Salió campeón dos veces Entonces Con el mismo central Porque jugó las dos finales No, por eso le digo Es una cuestión De sensibilidad De fútbol Sí A mí me gusta Por ejemplo A mí me gustan Las maneras Me gustan las maneras De Menose Menose con la pelota Tiene buena salida Buenas maneras Y me gusta Marsiglia Los dos jugadores Me parecen buenos Lo que pasa es que Como Jorge Arias Llegó a reforzar El Deportivo Cali Pero se lesionó Y tuvo esa lesión Con tanto tiempo Creo que hace poco Marlon Mi compañero Alegrías John Daba El parte Oficial del médico Diciendo que Como que ya está Entrenando con el equipo Como que ahí está Jorge Arias El central Para mí eso sería triste Por ejemplo Que se fuera Marsiglia A la cancha Por la experiencia Que tiene Jorge Arias Pero puedo entender Que el de la posición Es Jorge Arias El titular de la posición Porque vino a reforzar El Deportivo Cali Y Marsiglia Pues es un jugador Que independientemente De otra cosa Ha hecho una función Me parece una labor buena En el Deportivo Cali Es un buen central Pero pues Jorge Arias No me va a olvidar Tampoco que es el de la experiencia A mí esos dos centrales Me gustan los dos Los dos En conjunto Marsiglia y Menose Y me dicen Como Marsiglia está suspendido El que sería Reemplazo Porque Marsiglia Ha suspendido Dos fechas Por lo que pasó En el partido Con Deportes de Lima Sería el chico Que jugó como lateral En el Deportivo Cali Alegrías El chico Se iba a buscar Lo que no le había perdido Franco No, no, no Franco no, no Caldera José Caldera Que es central Él es central Habitualmente central Sino que él ha venido A reemplazar el puesto Que dejó Juan Camilo Que un tiempo lo hizo Lo metieron ahí Por la derecha Estuvo jugando Valanta No le fue bien a Valanta El volante central Del Deportivo Cali De ahí pasó Este chico Caldera Que hizo un par de Partidos allí Y lo último Que vimos fue lo de Franco Que fue lo mejor Pero me dicen Que para el partido Como central Iría José Caldera Es el que van a promover Para estar al lado De Menose Los dos partidos De ausencia De este chico Que está lesionado Lesionado Pero suspendido Claro Ahora Todo cambió Y el fútbol También cambió Que tal que no Pero Pero son Fíjense Que son Le toca a uno Aquí hacer un esfuerzo Por buscar realmente Un buen zaguero central Un buen zaguero central Que sepa con la pelota Que sepa salir jugando Que vaya bien arriba Que vaya bien a los cierres Le cuesta a uno Esto se llenó Y lo digo Con mucho respeto Por favor Pero esto se llenó De jugadores Grandes Y pegadores Y son los que le gustan A Osorio No Marino Marino Ahí lo escuché ahorita Hace un ratito Ahí lo escuchaba Ahí está ¿Dónde está? Está ahí ¿No? A ver Don Marino Desde Filadelfia No sale Sí Le decía entonces Que esa característica Es el central espigado Grande Y muchas veces Torpe A la hora de ir a los encuentros Ese es el central Que tiene hoy América Líder Sin duda alguna Mire A mí no me da pena decir esto Yo sé que esto le llega A los directivos Le llega a la gente de América Y me da mucha pena Pero está lleno De una cantidad de jugadores Que solamente carnitas Es lo que buscan El caso de Palacios Y el caso de Obre Segura Son tipos que buscan La carnita del rival Claro Aprovechando Esa estructura física Tan grande que tienen Ese cuerpo Y esa estructura Que le ha regalado Dios Para ir y estrellar Pero ¿Sabe una cosa Piolo? Esa es una muy buena pregunta Una muy buena pregunta Para los formadores En divisiones menores Esa es una muy buena pregunta Porque es que Lo que uno está viendo En el fútbol No lo digo por el América Lo digo en general Y en el general Del fútbol colombiano Lo que uno está viendo Es que primero Se fijan en la talla Y luego preguntan Si sabe con la pelota O no sabe con la pelota Y capaz De que Capaz De que el que no tiene talla Y sabe con la pelota No llega El que llega El otro El grandote Esa es una pregunta Para hacer Es que mire De pronto uno se va Pues con la nostalgia Y comienza a pensar En otras cosas Pero es que en Colombia Tuvimos muy buenos Agrocentrales Que sabían con la pelota Y que no eran Tampoco ninguna Perendulce Es decir Una Perendulce No, no Es que sí Pero es que No, no Eran fuertes Eran duros Enrique Aicedo Por ejemplo Ayer tuvimos Perdón Ayer no El otro día Tuvimos un tema Con respecto a esto De los centrales Y si usted analiza El central El central Si tiene que tener Alguna Alguna Digamos Alguna capacidad De poder ir A un fútbol aéreo Así sea Por su estructura De que es una persona Alta Por su tallaje O porque tiene Mucha saltabilidad Porque yo recuerdo Por ejemplo Iván Ramiro Córdoba No era alto Pero jugaba Como saquero central Y jugó en Italia Que yo creo Que los delanteros En Italia Por lo general Todos tienen un promedio De un 80 para arriba Y era un jugador Que sabía Con la pelota Ya Y Mario Yepes Mario Yepes Con toda Y sus limitantes Porque Mario Yepes Tenía limitantes Era un muy buen Saquero central Ya Para no irnos más atrás Si nos vamos más atrás Seguramente el médico Aria me ayuda Con 5 6 o 20 Nombres más Pero insisto Te pones a revisar Equipo por equipo Y encontrar Si Jugadores grandes Fuertes Fortachones Cumplidores Pero buenos jugadores De fútbol No Usted sabe que no Usted sabe que Bien difícil Hoy por hoy Ayer hablamos ¿Sabe con quién? Con Giovanni Hernández Tuvimos una entrevista Muy buena Hablando Giovanni sabe hablar Mucho de este juego Porque lo conoce Lo vive Y ahora es técnico Completó 200 partidos Dirigiendo Entre lo que hizo Con Junior Y lo que ha hecho ahora Pues obviamente Con Atlético Y Y él decía Que él no entiende Por qué Hoy por hoy Solamente buscan Gente rápida Grande Veloz Y fútbol por fuera Como que el fútbol Por dentro Se evita muchísimo Y lo que pasa Es que el fútbol Por dentro Para vos jugar Fútbol por dentro De la cancha Tenés que tener Mucha condición técnica Tenés que saber Con la pelota Demasiado Demasiado Si no sabes Con la pelota No puedes jugar Por dentro Él hablaba Él hablaba De jugadores Que tenían Dos ojos En la frente Dos ojos En cada parietal Y dos ojos En la nuca Que ese tipo De jugador Ya no existe El que entendía El que veía De atrás Cuando ya venía alguien Entonces Hoy lo que se busca Es bandas 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 Y en las bandas Vos buscas jugadores Rápidos De aquí de América Le mandamos uno Para allá Para Santa Fe Que fue campeón Inclusivo de Copa Suramericana ¿Usted lo recuerda? Se lo mandaron De aquí a América Eso si era Mejor dicho Velocista 100 metros plenos Sin ningún problema Pero después se ponía Hermano Elbal Dijo Mandar la pelota Para cualquier lado Pero fue figura ¿Cómo es que llama? Es que se me olvidó Que no lo tengo aquí No tengo abierto Acá el computador El zaguero central Que tenía el Cali Que se fue por allá Al fútbol de Suiza Si no estoy malo Anduvo por Europa Y ahora Y ahora Está en Junior de Barranquilla Que es el zaguero central Germán Mera Germán Mera ¿Usted cree que ¿Usted cree que Junior? ¿Líder? Lo he perdido al líder ¿También por acá? No, se me cayó Líder Me repito Me repito el concepto Me repito el concepto Porque si Usted dijo Germán Mera Y iba a empezar ¿Usted cree que? Y ahí se quedó ¿Usted cree que Junior tiene En la historia Que ha tenido Junior Con Germán Mera Y Y Willy Ardita Un par de zaguero centrales De categoría? Mire Acá lo dije Acá lo dije En su momento Nunca me voy a olvidar El partido Cali Chicó Yo ya venía Haciéndole un seguimiento Usted sabe Líder Que yo soy El gerente De cosas sin importancias En los partidos de fútbol Yo me pongo a seguir Otras jugadas Muchas veces Que no tienen nada Que ver con el juego O me pongo a mirar Cosas muy detalladas Me gusta mirar Esos detalles del fútbol Y hubo un partido Con Chicó Y se me olvida Siempre el apellido De este chico Que jugó en América Que ahora creo que Está en once Bueno El delantero Juan David Pérez Pérez Le agradezco mucho Una vez Acá Jugando Cali Chicó En esa cancha De Palma Seca Lo dejó Seco Y Seco Es Seco Él ya había fracturado Creo que fue Tibia y Peroné Ya había fracturado A Quintero A Juan Fernando Quintero Lo había fracturado Él jugaba para Pasto Y fue un partido En Medellín A él le dejó Que salió Inclusive Escoltado por la policía Porque lo estaban esperando Es la verdad Eso se supo En Medellín ¿Sí? Le quebró Tibia y Peroné Y acá Juan David Pérez Le metió Le metió Tan fuerte En una jugada Que Pérez quedó Yo pensé que había muerto Quedó Quieto en el suelo Y de ahí nació la frase Que para mí Germán Mera Algún día Va a matar a alguien En la cancha Porque es que El tipo es Demasiado fuerte Y demasiado brusco O sea Ya se pasa Usted puede ir a una pelota Con vehemencia Puede ir a una pelota Con fuerza Pero este man Tiene una Se extrelimita Con el tema De la fuerza El líder Y Germán Mera Es un peligro Yo digo Germán Mera Es un peligro Usted se pone Mire Es que no es solamente El caso de la América Porque la gente No crea pues Que es la América No, no, no Revise Revise Comienza a mirar Equipo por equipo Y mire los sagueros centrales De esos equipos Y mañana Mañana usted Si Dios lo permite En este programa Me dice Ya Me encontré Un par de calidosos Jugando de sagueros centrales Difícil ¿Oye? Difícil Si es que en el fútbol colombiano Nos metimos en ese concepto Nos metimos en el concepto Grandotes Fuertes No más Rápidos No más Y con la pelota No, no importa Es grandote Caso Le suena particular Le suena parecido Le suena muy cercano Caso Jerry Mina Y es lo que Mina Yo que Mina Yo te digo Mina Para ser tan grande A mí no me parece Que es un tipo Malintencionado Es decir Si yo miro a Mina Mina no es un tipo malintencionado Porque Mina Donde fuera malintencionado Y se tiene una plancha Con esa estatura que tiene Lo mata al que sea Lo mata al que sea Yo a Mina No lo veo tan malintencionado A la hora de ir por la pelota Cuando enfrenta delanteros O volantes Lo que yo veo de él Es que tiene una cantidad De eficiencias Las que usted quiera Todas No se perfila bien No recepciona bien No la para para él La entrega muchas veces mal Es decir De Mina tengo una cantidad De cosas Pero si Mina Fuera malintencionado Líder Yo que hubiera matado A más de un jugador En la cancha ya Lo que Mina Tiene que estar Es muy agradecido Con la vida Y con Dios Seguro 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 Podría estar Trabajando perfectamente Con la gente en Cali Sin ningún problema Arreglando bombillos Y una cantidad de cosas Seguro Seguro que sí Porque como futbolista No sé quién fue el que El que lo miró Dijo este futbolista Ah claro No faltará que me diga No faltará que me diga Líder Que él hizo un gol De Inglaterra Y es verdad Se lo hizo Y muy bonito Y todo Y alargamos El tema para penalti Y todo lo que usted quiera Pero digamos la verdad O sea Mina es un tipo Con unas limitaciones Hombre Mire yo lo dije Aquí en el programa Hace mucho tiempo Una vez Cuando llegó Él al Barcelona Que fue una sorpresa Para mí grandísima Porque ese Barcelona Todavía no era tan irrespetado Como el de ahora Que salía de Palmeiras Para allá Y yo dije ¿En serio? Y me puse a mirar El chiringuito Y por ahí Un periodista Que no recuerdo Bueno funge como periodista Porque fue jugador de fútbol Y jugó en el Madrid Es que no recuerdo Cuál es el nombre De ese señor Él no siempre está metido allí Sino que fue una invitación Que le hicieron Señor dijo perfectamente Que a un hombre Como Jerry Mina No podía jugar Ni en Real Ni en Barcelona Y dio la explicación ¿Por qué? Él había jugado al fútbol Dijo Cuando vos jugas Con tu espalda A 50 o 60 metros Del arco Que tienes que defender Tienes que tener Muchas condiciones Y dijo Mina no las tiene Y así fue Tal cual lo dijo Mina casi ni jugó En el Barcelona No tenía las condiciones Para jugar tan lejos Porque es que esos equipos Atacan constantemente Y las líneas suben Líder Y tienes la espalda Tienes que tener Tiempo Timing Tienes que tener velocidad Tienes que tener Una cantidad de cosas Para poder jugar Con tantos metros Lejos de tu arquero Ah si nos atrincheramos Todos en el último cuarto De cancha Y nos bloqueamos Y somos un bloque Pues ahí estamos juntos Pero cuando vos Tienes la espalda 50 metros para correr No Te matan Te matan Mira para cerrar Este tema Y saludando A todos los oyentes ¿Cómo es que se llama Ese muchacho Hombre Que fue Que todos nos quedamos Aterrados Cuando se fue Que se fue a River Y luego River Lo manda al Inter De Milán Sáquero central ¿Te acordás? Rivas Ese Rivas Rivas Sí Tyson Tyson Rivas Le decían El Tyson Rivas Sí Imagínate Es que hay unos Que definitivamente Mi Dios Los tiene en el pecho Sí Nelson Tyson El Tyson Rivas Nelson Sí ¿Ves? Pues sí líder Ese Ese por lo menos Sí Estuvo por ahí en Italia Y todo Pero Usted no me deja Kilian Virbiesca Hombre Por favor También lo llevaron Para allá También estuvo en River Y lo volvieron Ay líder Un abrazo grande No le quito más tiempo Sí señor Se me cuida mucho Feliz tarde Buena muerte Chao La calidad No se improvisa Son dos máximos Frente a frente